¿No te hiciste cuenta de que hay un reparo de un coche que tenia un cuento de esos que topaban los racimos de coco al suelo? No, eso si no. Pero allá en las fincas me pegas, mirabas bien. Por Facebook puedes pedirlo, fíjate que a 60 se dan el palito o los palitos. Pues será que si funcionan. Quiero sembrar allá en un sitio, enfrente de la casa quedaría en Chile. ¿En la casa? Si, tengo ahí una nueva casa, en mi nueva casa. Se van a acordar mi coco, solo los cortes. El agua milagrosa en la puerta de la casa. Y listo va. ¿Será que es un mal aire? Bueno amigos pues, miren una vez más venimos a comprar leña el día de hoy. Así que quédense al final de este video para que vean para quien va a ser esta sorpresa. Que familia. Ajá. Muchos suscriptores han pedido que ayudemos a esta familia. Si. Entonces, quédense hasta el final del video para que ustedes vean que familia le vamos a llevar esta ayuda en leña. Si. Y para las personas que desean colaborar, pues también se les agradecería mucho. Ya que es una madre que le echa ganas, muy trabajadora. Y su esposo, pues también trabaja. Pero ya como para construir una casa no les alcanza, ¿verdad? Si. Entonces, pues si pudiéramos aquí hacer la cooperacha entre todos los suscriptores, pues sería buena idea. Me echaron un polvo de esos buenos canchito me voy a ver ahorita. Gracias. Es lo que tiene vivir así en las aldeas, va en el área rural que hay por basón. Sí. Así como nosotros ya nos acostumbramos, ya nos sentimos. Vamos perfecto. Ajá. Pues sí, entonces como les decía, en caso que quieran ayudar ahí a esta familia para poder construir una su casita, ya que pues he visto varios comentarios de que deberíamos darle seguimiento a este caso. Y pues gracias a Dios han estado llegando las ayudas y las vamos a entregar. Aunque pues... Hay fondito para ellos. Hay un fondito pequeño, no tanto, pero sí hay alguito. Así es. Entonces aquí está el tono. El tono y aprecias allá, ya te vas a hacer el leño. Los dos aquí abajo no hacemos nada. Hoy andamos grupo de tres. Sí, miren. El día de hoy salieron tres grupos de grabación. Pero dicen a veces, ¿qué están haciendo? Salí un grupo para la Maya, de los padres de la Marta. Un grupo para el Rosario que fuimos nosotros, Rosario Jabalí. Y otro grupo para Mazate. Hasta la chingada. Vieras de que últimamente como me han escrito y me han llamado personas de allá de Mazate. Sí. Ajá. Una de ellas pues fue doña Ruth Noemí, la que fueron a grabar el otro día. Ajá. Señora Diabetes. Ajá. También el caso que te conté. Ajá. De la capital. Hasta la capital, vos. Sí. Ah, le quito la capital, va. Sí. Lo que molesta es la ida. Y lo malo que... Mucho. Fíjense, fíjense que hay un caso allá en la capital. Que la mamá está pidiendo ayuda, pero al bebé está en el hospital público. No se puede grabar. No se puede grabar. Y lo malo es de que cuando no ven la necesidad... No ayudan. Pues no ayudan. Entonces, si vamos a esforzarnos ir a ver a la doñita y no la van a ayudar, quizás ni le van a creer, va. Sí. Sí. ¿Qué es el punto? La tía es. La tía, ni siquiera la mamá, ¿verdad? Sí, la mamá, que la mamá falleció. La mamá es que falleció, ¿ah? Ajá. Imagínate. Y a veces... Es similar. Uno mismo del grupo también desconfía, porque a ver si le va a entregar la ayuda. Está similar al caso de doña Finada Astri. Sí, pues. Ajá. Que el bebé se quedó. Ajá. Y ella falleció. Bueno, pues amigos, entonces aquí llevamos una tarea de leña, miren. Tarea de leña. Y esta leña está seca. Sí, está para hacer rajada. Ah, sí. Lo bueno que la señora tiene esposo. Sí. Y los domingos le puede rajar la leña. Esto es lo que estábamos aclarando, fíjate Charly, ahorita que hemos estado acarreando leña. Ajá. Que aquí para el área de jabalí, cuando uno pide leña, se lo llevan, pero le cobran el flete. Sí, pues. Ajá, vaya, en este caso nosotros se lo llevamos. Ya gratis. Ajá. No cobramos. No cobramos. Solo compramos la leña y la llevamos. Sí. Hasta la puerta de su casa. Y ese es otro punto también, por ejemplo, con la entrega de ayudas. Sí. Ya sea dinero en efectivo, remesas para despensa o lo que sea. Nosotros, si mil quexales envían, los mil quexales le entregamos. Sí. O sea, si un suscriptor destina mil quexales en despensa, los mil quexales se entregan en despensa. Para gastos administrativos no agarramos nada. Entonces es lo que no se da cuenta a los suscriptores, va. Sí. Ajá. A veces dicen, ala, no ayuda. Pero nosotros estamos cubriendo los gastos administrativos. Sí. Va, gastos administrativos de todos los integrantes, comida, combustible, servicios del carro, llantas, todo. Ajá. No se, no se toca ni un centavo de las ayudas. Así es. Bueno. Entonces, hay gente que no comprende eso, va. Entonces vamos a continuar allá cuando estemos descargando la leña. Ok. Ya llegamos al destino, amigos. Está en el río su mamá. Está en el río su mamá. ¿Quiere que venga un ratito? ¿No está muy lejos? Está cerca. ¿No está muy lejos? Ahí está cerca, nosotros hemos ido. Un rato. Bueno, pues. Aquí viene el carro, vean. A este carro no le hemos echado leña o sí? No. ¿Verdad que no? A ver, a ver. Creo que el piloto es nuevo. ¡Dale, dale, dale! El piloto es nuevo, por eso le cuesta. ¡Dale, dale, dale! ¡Sual! Vamos a tirar también. ¡Ahí está buena! ¡Ahí está buena! ¡Mira! Así son los camioneteros. ¡Mira, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¿Y ahí aprendiste vos? Ajá. ¡Ahí está buena! ¡Mira, mira al Chucho en el reflejo! ¡Mira! ¡Mi primera chamba! ¡Mira! ¡Sos vos mismos, Chucho! ¡Chucho! ¡Mire! Está viendo su reflejo en el... ¿Estás peleando? Vamos a ver ¿Y eres pleitista? ¡No! ¡Hasta con él! ¡Ay no! ¿Y sos pleitista nervioso? Ya se calmó ¡Ay no! Lo que pasa es que él se calmó porque el otro se calmó también Ya no le digo nada al otro ¡Y mira la sombra! Hay un perro dentro de mi carro ¡Corriendo bien doña Flori! ¡Doña Flori! ¡Buenas! ¿Cómo está? ¡Buenas! 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 ¡Todo bien! ¡Aquí la visita el patrón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aquí la está visitando el patrón! ¡Miren! ¡Solo que él no trae olores! ¡Le traigo leña para que cocine! ¡Ja, ja, ja! ¡Ando medio chenco pero...! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese le aprece a usted! ¡No vaya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De parte de quién viene, Karen? ¡Dalila Granados! ¡De parte de Dalila Granados! ¡Le traemos una tarea de leña! ¡Gracias, Dalila Granados! ¡Por enviar mi leña! ¡Hace poco también me envió un poco de víveres! ¡Muchas gracias! ¡Eso iba también con los víveres! ¡Solo que con...! ¡No dio tiempo! ¡No dio tiempo! ¡Ajá! ¡Así como viene y mira ahí dónde vamos a traer los víveres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aunque una vez! ¡Aunque una vez! ¡Nos tocó vos! ¡Me acuerdo yo que los cuatollos no eran trozos! ¡Era leña rajada! ¡Ja, ja! ¡Hace poquito! ¡El gato! ¡Ajá! ¡El gato! ¡Nosotros nos subimos amarrados ahí! ¡Y tocó que llevar víveres para el rosario y leña! ¡Sí! ¡Uy! ¡Hasta allá arriba llevan las cajas! ¡Las cajas! ¡Mira! ¡Sí! ¡Es que ve, toca! ¡Cuando toca, toca! ¡Dijo la loca! ¡Y se lo echó en la boca! ¡Pero ve, nos cuesta porque tenemos que ir hasta la nueva! ¡Sí, hombre! ¡Y se forza mucho el carro! ¡Ajá! ¡Pues fíjate que el carro aguanta! ¡Sí! ¡Porque como es de dos toneladas! ¡Ajá! ¡El carro aguanta! ¡Pero lo que pasa es que llevarlo muy alto! ¡Eh! ¡Como son víveres! ¡Sí! ¡No se puede apretar tanto! ¡Porque si no se daña! ¡Sí! ¡Y si se deja flojo el aire lo zumba! ¡Va! ¡Si no es una es otra! ¡Es cierto! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Y a veces todas las despensas llevan huevos! ¡Llevan huevos! ¡Ajá! ¡Los huevos no se pueden apretar! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Miren! 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 durmiendo y ni siquiera no había dado cuenta lo que pasa es que estábamos viendo al perro pelear con su propio recreo nena, quítate mami quítate un lado bueno pues amigos entonces esto es de parte de Dalila Granados yo no tenía leña ¿cómo andaba de leña doña Flori? doña Flori hoy no iba a ir a tortillar allá ¿va que sí? la pasamos viendo nosotros pasamos a echarle una vuelta es que ese día ya no venimos a tiempo ya estaba en la tortillería yo miré el video que ahí le entregaron pero lo hicimos rápidamente porque ya estaba en área de trabajo en horario de trabajo y ese día le dimos la carne a su nena y lo mandó a guardar con la abuelita como un banquito sirve ese ¿y qué si? cabalco oye tiene la cascara ay no lo mandó a jajajaja sí está yo lebih bien seco ¿y tu esposo usted? ¿el diante? ajá es los de su hijo si está bien ¿tenía ahí tu banco? si un banquito doña le dice a tu papá que le quiten la cascara y hace un banquito aquí solo leña hermosa trajimos nosotros y no somos los guapos entonces amigos para las personas que quieran apoyar aquí a la familia de doña flori pues hay un fondito que se está recaudando reuniendo para mejorar su casa es que esta la hicimos provisionalmente para mientras pero bien, no se perder la fe, yo se que vamos a lograr primero Dios, no se cuanto tiempo se toma vamos a lograr la meta está quedando toda la leña aquí en el frente de su casa la van donde andaba doña flori? si? si nos dijo la nena? solo termina de lavar y se va? si? que cansado va? si es un poco cansado pero ya estoy murmurado ya no lo siento casi es una mujer de admirar de veras no se lavo temprano en vez de traigo ropa ajena también lo lavo ah también lava no sea que no tiene un solo trabajo no no ajá a veces me mandan ropa a lavar flori si puede ajá está bien doña flori bueno amigos entonces aquí vamos a despedirnos de este video ya estamos terminando aquí de bajar la leña? si también ahí esta enfocarlo ahí para que miren los textores que vamos a dejar todo si vacío eh una escobita por aquí ya está así es pues muchísimas gracias a Dalila Dalila Granados por siempre estar colaborando aquí con las diferentes familias ya que a lo largo de estos años pues se haya colaborado muchísimo y a distintas familias si así que muchísimas gracias saluditos a Dalila Granados y a todos los suscriptores y a todos los suscriptores que vayan a ver este video nos vemos en una próxima adiós